Dalilo de este lado. Dalilo, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Contento. ¿Mensaje para los novios? Obvio, obvio. Se casa la Isayala. O sea, no todos se casan por la iglesia. Y en la basílica todavía más raro. Así que contento de poder haberlo acompañado de estar aquí con él. Oye, después de ver una boda tan bonita, tengo un marido. Sí, ahorita creo que todos nos salíamos. Te parece que hoy todo el mundo se quiere la Isayala, ¿no? ¿Quién te va a decir que no? Sí, sí, la verdad es que yo creo que... Alex siempre ha sido un ejemplo para mí en la carrera. Siempre es alguien que he admirado. Y verlo hoy, decir pues sí. Y por la iglesia, que es para mí el matrimonio que es el que vale. Pues sí, sí me gustaría. ¿Cómo van las cosas en Estados Unidos, tus proyectos? ¿Cómo cierras el año? Bien, bien. Sigo conduciendo el show en la mañana. Ahorita tengo hoy día en Telemundo. Y lo más importante es que tengo tiempo de estar con mi familia. O sea, salgo del show, me quedo en la tarde con mi mamá, me la llevo a la playa. Es lo más importante. ¿Cómo está tu mamá precisamente? Está bien, está bien. Gracias por preguntar, chicos. Muchas gracias. Oye, pensé que ese anillo era de... ¿De qué? No, esto es de campeón nacional del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Sub 18. Ah, bien. ¿Soltero? ¿Soltero? Yo siempre estoy soltero, aunque me hayan acompañado. Ok. Oye, nos regalamos unos aspectos para todas... Voy a estar haciendo el Miss Universo con Jackie Bracamontes en El Salvador el 18 de noviembre, ya que contento de estar con Jackie, es una mujer maravillosa. Fue la mejor decisión de irte para allá. Claro que sí, mi familia es el primero, así que 100%. ¿Unos aspectos de tu mamá? Ya, pero ya volveré. No me extrañen, ya volveré. ¿Extrañas a Carlos Poros? Mucho. ¡Gracias por ver el video! ¡Eh, eres mío! ¡H sites que aparecen en los lugares! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.